Hola a todos a otro video mas de Batman Arkham Asylum Vamos a continuar, que bueno, vamos aca en que tenemos que buscar a los... A los diferentes médicos Supongo que el primero es con... aca Oh mira una cinta Es de... Enigma Bueno Edward, el alcaide Sarp me cuenta que has estado dejando acertijos amenazadores garabateados por las paredes del psiquiátrico otra vez Hay que estar profundamente paranoico para ver una amenaza en un inofensivo acertijo, doctora Young ¿Puedo poner la prueba con uno? Muy bien ¿Que camina con cuatro patas, luego con dos patas y al final con tres patas? Un ser humano, de bebé gatea cuatro patas, de adulto camina sobre dos y en su vejez usa un bastón Ja ja ja, casi acierta, pero la respuesta a los tres casos es un bebé Es cierto que gatea cuatro patas, pero si le cortas las piernas, solo podrá balancearse sobre los miembros, la de una muleta, y podrán dar a fonticones con tres, ¿entiendes? Eso es horrible, ¿como puede hacer un chiste sobre eso? Muy fácil, doctora No es mi bebé Bueno, compañero, está regular de la puta cabeza, estamos todos de acuerdo en eso ¿Qué hace una cabeza acá? ¿Me pueden explicar qué hace una puta cabeza acá puesta? Ok, a ver Sí, sí, bájate La puerta... La puerta... Que está acá es... ¿Cuál es? Esta O sea, acá tenemos uno, o son dos Ah no, están los tres Ok, ok, ok Supongo que esto es alternativo ¿Qué es alternativo? Permítanme que les presente el asombroso trabajo de nuestra nueva vieja manifestación, la doctora Menero de Jung Eh... Por acá Ah... Bueno... Por lo menos no tiene armas Vamos ¿Estamos? A ver No sé si fue la mejor idea ¿Qué ha pasado? Ha saltado una arma en el edificio México, que he oído gritar a alguien y he visto al doctor tirado en el suelo Cuando he oído ayudarle, la sala estaba llena de gas, estas puertas se han cerrado y no podemos salir, no sé cuánto podemos aguantar ¡Qué valiente! ¡Un fuerte aplauso para el señor Cass! ¡Uy! ¡Que él no puede aplaudir! ¿Será por acá? Ya veremos cómo te ríes cuando salga de aquí ¡Tranquilo, colega! Tienes que ayudarnos Si puedes despejar el gas de la sala, el doctor y yo podremos salir de aquí Si, acá hay humo, así que... Supongo que es por acá Eh... ¿O no? ¿No? No, creo que no No, creo que por acá no es ¿Y esto? ¿Está cerrado? Si, ok ¿Está cerrada? Si, móvete, tío, pero tampoco es que me sirva de mucho A ver... ¿Cómo hacemos esto? ¿Será que tengo que saltar y planear hasta allá? A ver... A ver... A tirar el shuriken ¿Qué puntería? ¿Qué puntería? Tenemos el otro que está allá ¿Quieres dejar de tirar? El 1 Ok No sé si eso era necesario o no No puedo dejar que muera ese hombre Tengo que despejar la sala de toxinas lo antes posible Que no sé cómo ¿Me muero? ¿Me muero? La puta madre Y sé que allá aparece otro Pero claro, no me deja hacer otra cosa Esto ya está activado Y allá tenemos otra Pero ni me aparece No termino de entender No, y acá igual No termino de entender ¡Ay, loco! Estoy seguro... O sea, se tiene que poder pasar, pero es que yo no lo veo ¿Qué pasa? Ok, era eso Era mantener apretado Es que soy imbécil Mantienes apretado el botón y ya está Me cago en la puta Eh... Ok Ok ¿Cómo está? Me está acostado... Lo está haciendo, doctor. Pronto saldremos. Ay, va bajando, va bajando. Acá. Listo. Los tres ventiladores están en verde. Tenemos plena potencia. La sala se vaciará en cualquier momento. ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Ah! ¡Llega justo a tiempo! La próxima vez, Kass, te pega un tiro. Y así acabamos antes. Ay, lo que me ha costado. A ver. Es uno de los guardias más antiguos y repetidos de Arkham. Y solo tiene miedo a un preso. El cocodrilo asesino, que lo hirió gravemente durante un motín en el psiquiátrico. Sin embargo, Kass sigue empeñado en mantener bajo control a los presos del psiquiátrico. Y en dominar su miedo al cocodrilo. Te va marcando de quién vas teniendo cintas. Creo que en la sala de Joss había una cinta. Con permiso. A ver. Enigma. El pariente se llama Edward Nigma. En estos momentos, todavía debo decir si el señor Nigma es un candidato apto para el proceso de vida. Me gustaría hablar de su infancia. Desgraciada. Siguiente. Por lo que sé, ahí fue cuando empezó su fascinación por los acertijos. Creo que comentar esos años podría explicar esa conducta tan compulsiva. ¿Está bien? Mi padre me odiaba. Siempre me llamaba impecno. ¿Qué? Yo estaba empeñado en demostrarle lo contrario. Así que me presenté a un concurso en el colegio. Había un premio de 20 dólares para el niño que resolviera un problema de lógica casi imposible. ¿Claro yo? Por supuesto. ¿Y eso complaceo a su padre? ¿Qué va? Estaba convencido de que había hecho trampa. No paraba de gritar. ¿Has tenido que ser trampa? ¡Admítelo, imbécil! ¡Has hecho trampa! Le juro que no. Y él me pegó. Siento ir eso, Edward. No lo siento. Tenía razón. ¿Eh? ¿Razón en qué? Podemos mejorar y... Más armadura. ¿Esto es lo último de armadura? Correcto. Yo después vamos con los golpes. Cuéntame. ¿Qué está pasando? Mi radio se ha estropeado al poco tiempo de que trajeras al Joker. No debió salir de tratamientos intensivos. Tenía que haberme asegurado de que ese pirado se quedaba donde debe estar. ¿Y tú? ¿No me cuentas nada? No. Está regular. ¿O sí? ¿Sí? No. Ok. Esto ya lo tenemos hecho. No creo que haya nada más. Que esté viendo. ¿Qué está pasando? Una menos. Tenemos aquello que... Ahorita saber cómo se abre. Todavía hay personal médico que necesita mi ayuda. No me digas. Estoy intentándolo. ¿Qué? No voy a engañar. Los hallazgos han abierto debate sobre si la psicosis y la cirugía... Me asustó un poco. O si unos cambios dañinos en potencia para el cerebro... Están relacionados con la duración de los brotes psicóticos. El proyecto titán nos permite reforzar la capacidad de la persona para soportar tales cambios. Los primeros resultados son prometedores. Pero ha sido... Siguiente... Acá. Tenemos que ir por acá, ¿no? Sí, sí. El paciente X ha sido el detonante que nos ha llevado a adoptar el proceso titán en gran escala. Eh... Ok. Adiós las gracias a nuestros beneficios por esta oportunidad. ¿Es ese? Corre el rumor de que Tommy opera en Arkham... No sé qué decía. No sé yo... Va directo, va directo. No hable. Ya estás. Arriba, arriba, arriba. Pero es una trampa. Lo sé. Arriba. Pero no para mí. ¡Es cierto! Sí que eres el mejor detective del mundo. ¿Cómo lo has hecho, Batman? Va, ¿qué más da? Bajad, chicos. A ver si puede detectar un buen... ¡Pasad! ¡La cara! ¿La trampa era para el viejo? ¿De qué estáis esperando al día de los inocentes? ¡Bajad ahí ahora mismo! ¡Olé! ¿Ya? ¿Alguien más? Lo que tú digas. Ya estás libre, ¿eh? Lo siento. Intenté decírtelo, pero no podía hablar. Tranquilo, ya estás a salvo. Yo me encargo de esos miserables matones. Pero, si le dijiste que era una trampa, así que sí podías hablar. O se lo dijo telepáticamente, o yo vi mal. Pero, si le dijo... Recuerde, un paciente feliz es el paciente feliz. ¿Lo veis? Creo que estoy bien. Gracias por detenerles. Esto que quería ver. A ver si hallarlo escondido. Mira. Pero aquí ahora no puedo pasar por ahí. No sé si voy a poder mantenerlo en secreto más tiempo. Tengo dos viejos amigos que vienen a la fiesta. Boludo. Uno de ellos está aterrado de que os vayáis sin saludarles. Pero... Listo. Digamos que se va a llevar una sorpresa tan grande como vosotros, Albert. Listo. El siguiente... Ok. Cuando Abadeus Arkham construyó esta gran institución, pocos creyeron que... Es por acá, ¿no? Es... Sí, por acá. Evaluación y realización psiquiátrica en que se ha convertido. Todo el mundo conoce las historias de los varios supercriminales que... Y ahora... Por acá. Por acá. Pero eso no es todo. Nuestras salas de mínima seguridad ofrecen a personas normales pero con problemas. Un lugar seguro para su recuperación. Disponemos de... Un lugar seguro para su recuperación. Sí, claro. Si hacemos una amplia gama de programas de medicina, cirugía, diagnóstico y bienestar. Una atención de calidad, unida a la cómoda situación del psiquiátrico de Arkham, han logrado que hayamos seguido... ¡Oh! Por mí que me opere cuando quiera. Pues creo que hay cosas. Recuérdame. ¿Por qué quiero yo dejarla conmigo? Ni idea. Pero después de lo que pasó aquella vez en la estación de tren, pienso hacer exactamente lo que... Hay una forma de pegarle sin que me... Sin que me descubran. Que no, es que esto... Pero bueno. Al lío directamente. Ay, con lo otro. Están todos noqueados. Sí. Ay, no son las mejores peleas. Pero bueno. No es exactamente lo que me habéis pedido. Míreme. ¿Se cree que me importa? Deje de lloriquear y escúcheme bien. Si alguien se le acerca sin permiso expreso de Joker, me han ordenado que la saque de aquí lo antes posible. Me parece que es usted una moneda de cambio. De verdad, el jefe lo tiene todo controlado. Lo ha planeado como una operación militar, con amigos dentro y fuera. Ya lo estamos viendo. Agarramos esto. Lo que quiero saber es por qué me habéis escogido. El Joker me ha pedido a mí. ¿Por qué no me dejas hablar con él? Seguro que podemos llegar a un acuerdo. ¿Dónde está el loco? Ah, está acá. Cállese de una vez. Si el jefe quiere hablar con usted, hablará con usted. Hasta entonces, cierre de una vez esa bocaza que tiene. Ok, esto se puede destruir. Ahora yo no sé si... Ah, por esto... Ahora... Ponémoslo. No tiene por qué ser así. Cállese. No sé cuánto voy a poder aguantar tanta palabrería. ¿Y ahora qué haga? ¿Lo quieres explotar? ¿Por qué no explota? ¿Por qué hacéis esto? Dejadme hablar con el Joker. ¿Por qué no explota? No, no se calle de una vez. Puede que le haga un favor. Me he cago en la puta. Ahora... ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Está muerta! ¡Que alguien avise al Joker! ¿En serio? ¡Qué fácil! ¡Ah! ¿Lo contigo? Por favor, dime que no tengo que hacer todo de nuevo. Dime que solamente... Ok. Gracias. ¿Por qué hacéis esto? He hecho exactamente lo que me habéis pedido. Míreme. ¿Se cree que me importa? Deje de lloriquear y escúcheme bien. Si a alguien se le acerca sin permiso expreso de Joker... Me han ordenado que la asocien el tiempo antes posible. Me parece que es usted una moneda de cambio. De verdad. El jefe lo tiene todo controlado. Lo ha planeado como una operación militar. Con amigo dentro y fuera. Está bastante claro que este trabajo... Ponemos esto para acá. Lo que quiero saber es por qué me habéis escogido a mí. Y ahora este lo ponemos para acá. ¿Por qué no me dejas hablar con él? Seguro que podemos llegar a una puesta. Y ahora que esto haga catapum. ¡No! ¡Por favor! ¡No! Listo. GG. ¿Qué está pasando? Hablan como si estuvieran al mando. ¿Es verdad que el Joker ha escapado? Correcto. Pero no por mucho tiempo. He estado estudiando el caso de Joker durante meses desde que se fugó. El alcaide ha dejado muy claro que quiere curar al Joker. Una mala publicidad le complicará su campaña, alcalde. Ese será el menor de sus... Dios, casi se me olvida. Dicen que están recorriendo el edificio a la casa de los demás médicos. No hay problema, doctora. Todo el personal ha sido rescatado. Estará más a salvo si permanece aquí. ¿Acazola? Esperaré aquí, pero por favor... Todo el personal médico está a salvo. Es hora de seguir el resto de Harley Quinn y Gordon. No hay problema. No hay problema. Si la mina está sola. ¡No hay problema! ¡Bien! Perfecto. Hemos rescatado a los 3 médicos. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos por unos... No se ve... Veinte minutos clavados. Quiero dejarlo... Al lado del ascensor... Tengo asientos de primera pila para el gran combate y Garmin trae las palmitas. ¡Qué caras tengo! Este es nuevo. Ya, igual... ya me esperaba. Ya, ya me esperaba de que saliera uno... algún enemigo o algo de esa caja. Ya me lo veía venir. Es por acá, ¿no? Sí, en esta puerta. Pasamos esta puerta. ¿Qué están haciendo? ¿Los has encontrado? ¿Están bien? Sí, ahora están a salvo. Batman, tenemos otro problema. Tengo que volver a la mansión. Todas mis notas están allí. No podemos arriesgarnos a que el Joker se haga con ellas. Es peligroso, doctora. La isla es un campo de batalla. No podrá sobrevivir. Es el trabajo de toda mi vida y tú no tienes autoridad para... Yo la llevaré, Batman. En mi opinión, ya es hora de vengarse un poco. No me gusta, pero... ¿Quién ha llamado al ascensor? No hemos ido nosotros. Lo han llamado de más abajo. Cash, llévate a la doctora Joan. Coge sus notas y luego busca un lugar seguro donde escondernos. Todos los demás, a la sala de observación. Montado en las barricadas. El jefe dice que está por aquí. Desperdigaos. No sé si ya se quedó guardado. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que se haya quedado guardado. Aparecía el signo antes de la conversación. Aparecía el signo que estaba cargando. Así que supongo que sí. Así que bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Si así, dejéis un like, un comentario. Y se pueden suscribir al canal. Si no es así, le ponen un like. Que no pasa nada. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!